Y quien también ya está listo es Rodolfo Orantes con la agenda de las marchas para este martes. Rodolfo, cuéntanos. Gracias, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Fíjate que estamos trabajando en estos momentos aquí en el municipio de Iztapaluca. Hemos llegado prácticamente desde las 4 de la mañana al lugar donde se registra un fuerte incendio. Es una bodega, aproximadamente 2.000 metros cuadrados. En el interior hay pacas con algodón. Y bueno, pues han sido consumidos ya prácticamente en su totalidad. Se ha venido abajo el techo. Están laburando alrededor de 45 elementos del Eroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Iztapaluca, de Chalco. Ha llegado de Chimalhuacán y de la zona de Los Reyes. Lo que sí hemos visto que están trabajando son tres camiones bomba. Y han llegado pipas con agua de diferentes lugares para apoyar a los elementos del Eroico Cuerpo de Bomberos. La circulación no se ve afectada. Esto es en la carretera federal, kilómetro de 19 más 500, pasando la zona del hospital de alta socialidad en dirección hacia Llano Grande. Es una zona despoblada. No hay peligro para la población, pero sí para aquellas personas que van a utilizar el tramo federal. Mucha precaución. Y precisamente respecto a las marchas, le anticipo a la gente que en la zona centro se prevé una concentración a las 10 de la mañana, precisamente en la avenida Insurgentes, esquina con la avenida Chapultepec, en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc. Así la información, por supuesto, nosotros seguimos muy pendientes con este incendio. Hemos hablado con el director de protección civil y bomberos y nos ha informado que las flores podrían extenderse hasta por lo menos ocho horas. Mi reporte, muy buenos días. Gracias, Rodolfo. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.